Si te dijeron que anduve Sueño contigo, sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Te preguntas que pienso cuando me ves distraído Hoy te miro en silencio sin querer y sin gringo Sabrás que siempre se trata de ti porque despierto dormido Sueño contigo, sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Yo sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Porque mis pasos regresan a ti De cada camino Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo En mi almohada, te siento cariño Sueño contigo, sueño contigo Y si oigo tu voz que me llama, sigo durmiendo tranquilo Sueño contigo, sueño contigo Y recorriendo tu cuerpo con besos, te muerdo el ombligo Sueño contigo, sueño contigo Ella encanta y te, mujer tan linda, tu mi querida Sueño contigo, sueño contigo Por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Toda la noche seguirá a tu lado, gritándome el río Sueño contigo, sueño contigo Que cosa linda, tu amor bendita Sueño contigo, sueño contigo Con tus labios carnosos, tu pelo y tu cuerpo de vestido Sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo ¡Gracias!